¿Tomaste alguna membresía de descuento con nosotros? Pues, felicidades. Es importante que sepas que tú puedes consumir con descuento, que también puedes distribuir y ganar por compartir el producto o también, si así lo decides, que puedes invitar a otros, a invitar a más personas y hacer un negocio de networking multinivel. Nuestro negocio está basado en un catálogo que te ofrece más de 350 productos. Todos están elaborados a base de extractos naturales, así como los hacían nuestras abuelas, que al consumir o distribuir estés seguro de la calidad del producto que estás manejando. Nuestro catálogo es anualizado y esto te permite justamente que tu precio se mantenga durante todo el año. Así es que si tú manejas tu economía en casa, ya sabrás que tu flujo de efectivo se mantiene por tu consumo sin ningún movimiento. Si tú distribuyes, le darás a tus clientes la confianza de que siempre les vas a dar el mismo precio. Contamos con más de 40 centros de negocio en México y además también tenemos centro de negocio en Estados Unidos. Muy, muy pronto en Colombia, Costa Rica, Canadá y Alemania. Espéralos pronto. Una de las líneas que vas a encontrar dentro de tu catálogo son justamente los nutracéuticos. Todos estos suplementos alimenticios que, como su nombre los dice, suplen a los requerimientos de nuestro cuerpo que de pronto dejamos de fabricar. Esto es a partir de los 20, 25 años y en ellos vas a encontrar toda una línea completa desde colágenos, vas a encontrar multivitamínicos que te van a ayudar a fortalecer tu cuerpo. Una de las líneas que encuentras dentro de tu catálogo son los nutracéuticos que justamente te ayudan a suplir, como su nombre lo dice, suplementos alimenticios, todos esos nutrimentos que nuestro cuerpo deja de producir a partir de los 20 años. Ya sean desintoxicantes, sean depuradores, reestructurantes, fortalecedores y, ya lo sabes, oxigenantes, fortalecedores oculares, isoflavonas naturales, estas tan importantes a partir de la menopausia y muchísimos más. Todos estos están elaborados y estudiados minuciosamente por todo un consejo técnico en donde hay técnicos, científicos, químicos, nutriólogos y, claro, expertos que garantizan que el producto que llegue a tus manos es un producto de excelente calidad.